¿Qué es el perdón? Bueno, pues para empezar sería bueno diferenciar lo que es el perdón del mundo, eso que hemos llamado perdón muchas veces, que hace, reconoce la culpa, es decir, ve culpa y luego trata en un acto de superioridad, de ser bueno y dejarla pasar. Este perdón del mundo dice, bueno, te perdono, pero no he olvidado lo que me has hecho, no olvido. Para que te quede claro, no lo he olvidado, así que no lo vuelvas a hacer, pero te perdono. Entonces esto es el falso perdón, esto realmente no hay un perdón. Por otro lado está el perdón no dual, que lo que hace es no ver, renuncia, hay una renuncia total a dar realidad a la culpa, por tanto no es vista, la culpa no es dada realidad, se reconoce en la mente, se reconoce su falsedad y se entrega el amor o se acepta amor en su lugar. Entonces, por poner un ejemplo que nos puede ser útil, tú imagínate que estás esperando a tu pareja en casa, en el sofá, y entra tu pareja y no te saluda como a ti te gustaría que lo hiciese. No te dice, hola, cuánto te he echado de menos y lo mucho que te quiero, así que entra, a lo mejor va directamente a la cocina o a la habitación o a hacer sus cosas y te quedas así un poco molesto porque no te has recibido como tú consideras, de una manera especial, recordando lo especial que tú eres. Entonces se proyecta la culpa, esto que estoy sintiendo es, bueno, no me has dicho, no me has saludado, no me has dado un abrazo, no me has dicho lo importante que soy para ti, este saludo ha sido demasiado frío. Entonces, esta sensación, proyecto la culpa sobre el otro y digo, esta sensación que estoy sintiendo de no haber sido atendido o atendida como debería, la proyecto en el otro, proyecto la culpa y digo, tú eres causante de lo que yo estoy sintiendo. Esto, este sentir, en realidad viene de tu mente, de una idea sostenida, donde tú te infravaloras a ti mismo y esta infravaloración la proyectas fuera haciendo al mundo causa, en este caso a tu pareja causa. En lugar de sentirte amada porque sí incondicionalmente, aceptar el amor de Dios incondicionalmente, sin condiciones de saludos, de ninguna clase, lo que hago es, me siento no especial, digo, ¿y esto de dónde viene? En lugar de ver lo que viene de un sistema de pensamiento que sostengo, lo proyecto fuera y ahora hago al otro responsable de cómo yo me estoy sintiendo. Así que entonces, desde este resentimiento, desde la proyección de la culpa, le canto las 40 y le digo, bueno, ¿tú te crees que esto son maneras de entrar en casa y no saludarme? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien más? ¿O qué pasa? ¿Que no soy importante para ti? Ya estás proyectando toda esta infravaloración, es decir, la creencia de que no soy, de que no valgo sobre el otro, haciéndole responsable de lo que tú sientes, porque lo que sientes es fruto de lo que tú estás sosteniendo. Entonces, en un acto, en el falso perdón, podríamos decir, en un perdón del mundo, lo que haríamos aquí sería, una vez, después de toda la retahíla o después de toda la regañina esta y la discusión que puede llevar diferentes fases de intensidad, lloros y demás, o no, o días sin hablarse, llega un momento en donde desde el falso perdón, o el perdón del mundo, dices, bueno, venga, va, lo dejo pasar, pero que sepas que no me he olvidado. Te voy a pedir que la próxima vez que entres hagas esto porque así yo me sentiré feliz. Así que te perdono esta vez, pero no me olvido y estaré pendiente la próxima vez que entres. Este sería el falso perdón. Tú crees que lo has perdonado, pero en realidad no es más que dar realidad a la culpa, ¿vale? Y postregarla en el tiempo para su corrección, es decir, tu actuación sanará, o si tú me lo demuestras, entonces empezaré a confiar en ti. Es totalmente al revés. Desde el perdón no dual, el perdón no dual lo que hace es la renuncia, no es una renuncia, o dicho de otra manera, es no dar realidad, dejar de dar realidad a la culpa, es reconocer la culpa como irreal, absolutamente irreal, una ilusión, una idea sostenida en mi mente, a la que puedo dar realidad proyectándola afuera, o entregarla al amor para su deshacimiento. En este caso acepto amor en lugar de culpa. Al reconocer la culpa en mi mente y antes de proyectarla al otro y hacerle responsable de lo que yo estoy sintiendo, digo, mira, si estoy sintiendo esto, no viene del otro. Aquí ves y observas, eres consciente de este sistema de pensamiento antes de la proyección de la culpa sobre el otro, haciéndote a ti mismo víctima del ataque que has proyectado, al reconocer todo este sistema de pensamiento y reconocer su falsedad, entonces el perdón en realidad, si te das cuenta, ya no perdonas al otro, porque has reconocido la culpa, la idea de culpabilidad de tu mente como falsa y la entregas al amor. Es decir, dicho de otra manera, puedo ver culpa aquí o no verla, es mi decisión, aquello que quiera ver veo, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y el objetivo que quiero alcanzar, como dice el curso, y todo y cuanto me sucede yo mismo lo he pedido y se me concede tal y como lo pedí. Así que, puedo ver culpa, pero no porque esté fuera, sino porque es una idea que está en mi mente y puedo verla. Como decíamos en la lección 70, la culpabilidad y la salvación están juntas en tu mente y al reconocer esto te liberas, te salvas. ¿Por qué? Porque reconoces que la culpa es opcional, es una idea que puedes darle realidad, sostener, proyectar fuera y creer que el mundo es causante de lo que tú sientes. Por eso el perdón no dual, al reconocer la culpa como falsa, ya el otro no te está haciendo nada. Era una idea que yo había visto, es una percepción errónea, falsa. Y al reconocer que es mi percepción, entonces al otro no tengo que perdonarle. Te perdono por no haberme saludado, ya no, ya no. Es acepto amor. Solo hay amor. Acepto amor en lugar de culpa. De alguna manera también hay un desapego a la condición física, a la conducta. Es maravilloso porque te liberas de tener que hacer del otro, de controlar por el miedo, que el otro se comporte de una manera para que garantice cómo tú te sientes. Claro, si te das cuenta, este es el camino del adueñarse completamente de lo que ves, de lo que sientes y de lo que haces, de tus creaciones. En este proceso de adueñarte, ya el otro no es causa. Por tanto, no hay nada que perdonar. Por eso el perdón no dual reconoce que, como dice aquí en el parrafito, dice el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Dice, el perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Esta es la clave. Entonces, el perdón es dulce. Es una maravilla. Porque te adueña de tu sistema de pensamiento. Te adueña de tu percepción. Empiezas a ver. Es como empezar a ver este desfile de pensamientos. Te adueñas de este desfile de pensamientos. Y antes de sostener uno y proyectarlo en el otro, reconoces su falsedad. Al darte cuenta que estás haciendo al otro causa, que es un pensamiento basado en el ataque, en la culpabilidad. Entonces, al reconocer este pensamiento, pues decides soltarlo. Dices, quiero dar realidad. Quiero ver esto de mi hermano. Quiero ver que es culpable. Por cómo yo me siento. Así que el perdón te libera al reconocer que lo que tú sientes no viene del otro. Venía de tu elección, de lo que querías ver. Y al reconocer este acto, completamente inocente, porque es completamente inocente. El pecado, como diríamos, o la culpa no la veo en el otro, pero tampoco la veo en mí, obviamente. Es la renuncia total a la creencia de la culpabilidad. La renuncia total. Entonces, tú eres quien decide dar realidad a esta idea o no. Tan pronto sueltes esta idea, lo que viene, ese hueco que tú dejas, esa espaciosidad, al no tratar de dar realidad a la culpa, lo que queda es pura inocencia. Ya no estás sosteniendo ese pensamiento de culpa, por tanto, si no hay que dar hueco para que se colme del amor de Dios, de su inocencia, de su plenitud. Porque tú ya eres. Es decir, el perdón te lleva a ya soy, yo soy, a la compleción de soy. Te das cuenta de que no has perdido ser, no ganas ser. Te lleva a la compleción y la plenitud de ser. Porque he dejado de sostener un pensamiento que hacía al otro causa y yo víctima. Así que el perdón lo que hace es justamente reconocer que no hubo, que no hay culpa. Por tanto, pone fin al juicio. Si te das cuenta, hay una renuncia a dar realidad al juicio. Hay una renuncia al castigo. Ya no hay castigo porque no hay culpa. Ya no hay juicio. Ya no me juzgo porque no hay culpa. Entonces ya no me culpo, no me juzgo, no me castigo, no me culpo. Renuncio a esta creencia de obtener la inocencia a través del castigo o obtener la inocencia a través del reproche, el juicio. Sino simplemente al renunciar a esta idea, me libero de ella y lo que se colma en mi consciencia es amor. Acepto amor en su lugar. Así que el perdón puede ser dicho de una manera muy sencilla. Ya es, acepto amor en lugar de culpa. Acepto ahora mismo saberme amada en lugar de proyectar la culpa sobre mi hermano o sobre el mundo. Me perdono es, elijo soltar, liberar la idea de culpabilidad. Elijo dejar de dar realidad a la creencia en la culpabilidad y en el victimismo. No tengo que defenderme, simplemente elijo y acepto el amor de Dios. Dios me ama ilimitadamente. Por tanto, me perdono es, acepto el amor incondicional de Dios. Aquí y ahora. Gracias. 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 Gracias.